Seguidilla se cantó de cual la quiere Seguidilla se cantó de cual la quiere Si quiere de la planta o de la verde O de la verde, o de la verde Seguidilla se cantó de cual la спокой Si quiere de la planta o de la verde O de la verde, o de la verde ¿Ruba la quiere ella en el tri visión? Veinticinco guitarras y un guitarrillo En el mar que es de arriba y en el de abajo Con el agua que ciega nacer el ajo Ya que en el ajo, ya que en el ajo Y en el mar que es de arriba y en el de abajo En el de abajo y en el de arriba Con el agua que ciega nacer el ajo En el de abajo y 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 en el de abajo ¡Gracias!